Oye, J-I-W-G-Y más la 10, tú sabes cómo es Suéltame el ritmo pa' partirlo, dile al DJ que tendrá que repetirlo En Instagram comienzan a transmitirlo, en vivo ahora ya tendré que hundirlo Esto es puro cabeceo, puro cabeceo, de adelante y pa' atrás esto ya se puso feo Con puro cabeceo, puro cabeceo, que se quiebre la nuca de tanto cabeceo Ey, ponme el casco por protección, oye, no es por asco, es por precaución Oye, desde hace rato ella quiere acción, coge, tú pon el plato y yo la porción Come, no vengas con desorden alimenticio, diciendo que estás a quieta si ya cogiste servicio Ahora mueve la cabeza con el ritmo, estamos conectados, compatibles con los signos Dame cinco, mientras me recupero, grito bingo, porque llegué primero Tú quieres un disco, pues siéndote sincero, es que hay algo que tú debes hacer primero Yeah, puro cabeceo, puro cabeceo, de adelante y pa' atrás esto ya se puso feo Con puro cabeceo, puro cabeceo, que se quiebre la nuca de tanto cabeceo Mírala, haciendo goles de cabeza, le gusta el pescado pero ama la cabeza Ella carga con pastillas para el dolor de cabeza y le gustan los muñecos que mueven la cabeza Así, 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 en qué se mueve, cómo, así, 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 en qué se mueve, cómo, así, 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 en qué se mueve, cómo, así, 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 así Puro cabeceo, puro cabeceo, de adelante y pa' atrás, esto ya se puso feo Con un puro cabeceo, puro cabeceo, que se quiebre la nuca de tanto cabeceo Puro cabeceo, puro cabeceo, de adelante y pa' atrás, esto ya se puso feo Con un puro cabeceo, puro cabeceo, que se quiebre la nuca de tanto cabeceo Todo el mundo cabeciendo, yeah, todos se están contagiando, yeah Todo el mundo cabeceando, yeah Como los muñecos en los carros Así, así, así ¿En qué se mueve? ¿Cómo? Así, así, así ¿En qué se mueve? ¿Cómo? Así, así, así ¿En qué se mueve? ¿Cómo? Así, así, así Puro cabeceo, puro cabeceo De adelante y pa'l atrás, esto ya se puso feo Con un puro cabeceo, puro cabeceo Que se quiebre la nuca de tanto cabeceo Puro cabeceo, puro cabeceo De adelante y pa'l atrás, esto ya se puso feo Con un puro cabeceo, puro cabeceo Que se quiebre la nuca de tanto cabeceo ¡Ah, chavis! ¡Ah, chavis! ¡Ah have a cuando! ¡Ah, chavis! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah de Companie! ¡Rod5 DJ, buck parte del porque! ¡Dorno a ранtings, rantings, rantings buh buh buh! Gracias.